Quiero agradecer al maravilloso del Cartagena Plaza por este exquisito recibimiento aquí en la ciudad de Cartagena. Agradecerles también por haberse vinculado en todo el homenaje a mi papá, al señor Joe Arroyo. Y bueno, les quiero contar que la experiencia en el Cartagena Plaza es realmente maravillosa. La atención es espectacular. Los invitamos a que cuando vengan a esta ciudad, visiten y se hospeden en este hotel.